¿Qué es un voluntariado? Te sale del corazón y que por eso para mí es como amor, ¿cierto? Y yo creo que seguir en el grupo, digamos que después de tantos años, después de haber salido, de haber estado en otros proyectos, de haber hecho otras cosas y digamos que continuar ahí como queriendo trabajar tiene que ver con un asunto de empatía y de amor como por lo que se hace. Y no solo por la profesión sino también por querer cambiar, por querer cambiar algo. En este caso queremos a través de la comunicación generar cambios sociales en el país y yo creo que ese es como el sentido del voluntariado, de este voluntariado al que yo pertenezco y de otros en los que he pertenecido donde en realidad lo que me ha llenado y me ha llegado es como ese amor por lo que hago, por lo que quiero seguir haciendo y por lo que quiero cambiar. ¡Suscríbete!